En el día de hoy vamos a mirar cuáles son los 5 mejores bancos que están pagando los mayores rendimientos en un CDT en Colombia. Vamos a mirar cada uno de ellos y vamos a hacer el cálculo cuánto pagan por 10, por 50 y hasta por 100 millones de pesos. Vamos a arrancar por el que paga menos y terminaremos por el mejor CDT que hay actualmente en el país para el mes de febrero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio, espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este, su canal, como y cuando. Así que arranquemos. En el puesto número 5 tenemos el Banco Pichincha, tal cual como vemos en su presentación, dice que por un CDT de 360 días, es decir, 12 meses, paga el 16,10%. ¿Por qué hago el ejemplo con 360 días, 12 meses? Porque es el CDT más común que estamos viendo actualmente en el país. Ya sabemos que algunos recomiendan que no sea ni tan corto ni a largo plazo, sino que sea a mediano plazo. Es decir, que un CDT de un año estaría bien. Entonces, paga el 16,10%. Vamos también a calcular de una vez cuánto serían los rendimientos. Entonces, por un CDT de 10 millones de pesos, una tasa del 16,1% y a 12 meses nos pagarían, después de impuestos, 1.545.600 pesos. Entonces, sacamos la calculadora y colocamos 1.545.600, lo dividimos en 12 y nos darían 128.800 pesos aproximadamente de rendimiento mensual. Ya sabemos que la tasa del 16,1% es efectivo anual. Ahora, si vamos a ingresar más de 10 millones de pesos, es decir, 50 millones, por ejemplo, con la misma tasa de interés, recibiríamos 7.728.000 pesos. Es decir, que de manera mensual, recibiríamos cerca de 644.000 pesos. Y si vamos a ingresar 100 millones de pesos, recibiríamos, después de impuestos, 15.456.000 pesos. Entonces, dividimos 15.456.000 en 12 y recibiríamos aproximadamente 1.288.000 pesos. En el puesto número 4, tenemos al banco CREDIFAMILIA, el cual está pagando el 16.30% de un CDT a 12 meses. Bajamos un poco acá y aquí podemos hacer directamente el cálculo. Nos dice que por un CDT de 10 millones de pesos, recibiríamos 1.630.000 pesos antes de RETEFUENTES. Así que hay que descontarle la RETEFUENTES, que son 65.200 pesos. Le sacamos la calculadora y esto nos daría, de manera mensual, aproximadamente 135.833 pesos. Ahora, si hacemos el cálculo por 50 millones de pesos, recibiríamos 8.150.000 pesos de rendimientos. Es decir, que de manera mensual, aproximadamente recibiríamos 679.166 pesos. Y por último, por 100 millones de pesos. Nos dice que recibiríamos aproximadamente 16.300.000 pesos. Si dividimos este valor de manera mensual, recibiríamos 1.358.000 pesos. Ya sabemos que si queremos, podemos pedir los intereses ya sea de manera mensual, trimestral, semestral o al vencimiento. En este caso, hacemos el cálculo al vencimiento y de manera mensual. Y en el puesto número 3 tenemos el Banco Mondomujer, el cual por un CDT desde 20 millones hasta 50 millones de pesos nos paga el 16.35%. Y por un CDT de 50 millones hasta 100 millones de pesos nos paga el 16.40%. Y vamos a hacer el cálculo. Tenemos un CDT, supongamos, de 20 millones de pesos. Dice que nos paga el 16.35% a un plazo de 12 meses. Nos daría unos rendimientos de 3.129.200 después de impuesto. Esto equivaldría a unos intereses mensuales de 260.766 pesos. Ahora, si invertimos 50 millones de pesos con una tasa del 16.40% al mismo tiempo, nos darían 7.872.000 pesos. Es decir, que de manera mensual recibiríamos aproximadamente 656.000 pesos. Y por un CDT de 100 millones de pesos a una tasa del 16.40% recibiremos después de impuestos 15.744.000 pesos. Es decir, que de manera mensual recibiríamos aproximadamente 1.312.000 pesos. En el puesto número 2 tenemos Credit Financiera. Como vemos acá, directamente en su página, nos dice que por un CDT de 360 días a 539 días nos pagarían el 16.85%. Vamos a calcularlo directamente acá. Entonces, colocamos 10 millones de pesos, una tasa entre el 16.85, un plazo de 12 meses, nos daría 1.617.600 pesos. Es decir, que de manera mensual recibiríamos 134.800 pesos. Si colocamos un CDT de 50 millones de pesos a la misma tasa y al mismo tiempo, recibiríamos después de impuestos 8.088.000 pesos. Es decir, que de manera mensual recibiríamos aproximadamente 674.000 pesos. Y por último, por un CDT de 100 millones de pesos, con la misma tasa y el mismo plazo, nos darían después de impuesto 16.176.000 pesos. Si esto lo dividimos en 12, recibiríamos aproximadamente de manera mensual 1.348.000 de intereses. Y por último, tenemos el mejor CDT casi que desde el mes de noviembre. Es el del Banco de Occidente, el cual ha estado siempre a la cabeza de los mejores CDTs actualmente en el país. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, en el mes de enero estuvo en el 17.10% y en su página principal nos mostraba esta cifra. Ojo que esta cifra hay que cogerla con pinzas porque primero hay que ingresar directamente a mirar tasas y tarifas para mirar cuáles son las condiciones. Pero en el mes de enero estaba en el 17.10%. Terminando ya la última semana de enero, lo colocó en el 17%. Pero después de que el Banco de la República informara cuál iba a ser su tasa de interés para el mes de febrero, ya que la subió del 12 al 12.72%, automáticamente el Banco de Occidente la subió nuevamente al 17.20%. Alguna señal habrá allí. Muy importante dos cosas antes de entrar directamente a mirar los números del Banco de Occidente. Primero, esto no es una recomendación de inversión. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de mirar cuáles son las mejores opciones para invertir en un CDT, ya que cada uno toma su propia decisión. Y segundo, recordemos que la mayoría o todas estas entidades que hemos hablado el día de hoy están respaldadas por el Seguro Fogafín, el cual tiene una cobertura hasta por 50 millones de pesos en un CDT. Si ya quieres, de alguna manera, ingresar más dinero a un CDT, es decir, 100 millones de pesos, la recomendación sería que colocara 50 millones de pesos en una entidad y 50 millones de pesos a la otra entidad. Esto como ejemplo. También es muy importante decir que, aunque hoy por hoy nos ofrecen el CDT digital, sería muy bueno que al momento de abrir un CDT con la persona que estemos a la enviarse de forma digital o en la oficina, tratar de negociar. He escuchado de muchos casos los cuales entran a negociar estas tasas, no solo el número que dan acá en sus plataformas. Entonces, muchas veces, según la cantidad de dinero, ellos mismos te aumentan la tasa de interés. Entonces, por eso es muy importante entrar a negociar esas tasas de interés directamente con los bancos. Entonces, vamos a mirar el CDT del Banco de Occidente. Entonces, aquí ya tenemos, nos muestran sus plazos. Por eso les decía que hay que mirar muy bien y con pinzas con esta información, ya que en la página aparece el 17.20%. Pero, como vemos en esta parte, paga el 17.20% para un CDT que vaya de 500 millones a 5 mil millones de pesos y que sea de 241 días a 330 días, a una condición especial. Pero, si vamos a un CDT normal, podemos decir que es este, de 360 días, que va de 331 días hasta 539 días. Dice que de 1 millón a 99 millones paga el 16.95% y ya de 100 millones en adelante paga el 17%. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, por un CDT de 10 millones, una tasa entre el 16.95% a 12 meses, nos pagarían después de impuestos 1.627.200 pesos. Escogemos 1.627.200 y lo dividimos en 12, nos daría 135.600 pesos de rendimiento. Y, con el siguiente monto que también entra en esta misma tasa de interés, 50 millones de pesos con la misma tasa, nos pagarían 8.136.000 después de impuestos. Es decir, que aproximadamente nos pagarían de manera mensual 678.000 pesos. Y, por último, por 100 millones de pesos, pero con una tasa del 17%, nos pagarían después de impuestos 16.320.000 pesos. Es decir, que aproximadamente recibiríamos de manera mensual 1.360.000 pesos de intereses por un CDT a 12 meses en el Banco de Occidente. Bueno, amigos, los invito para que nos comenten y digan qué tal les parecen estos bancos. Si les gustaría tener esta información mes a mes. Y si quieren que entran a analizar características de algún banco en específico de este top 5. En el canal hay muchos videos, varios videos de varios bancos ya en cuanto a CDT. Así que los recomiendo para que los vean. Así que, bueno, los leo en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle me gusta al video y pronto nos vemos. Gracias. Gracias.